Las declaraciones vertidas por el presidente Evo Morales en los Yungas han generado ya reacciones. La oposición le pide no incitar a la violencia y trabajar en educación y salud. Por otro lado, el diputado del MAS, Edgar Romero, señaló que el presidente se refería a aquellos que reciben financiamiento para conspirar contra el gobierno. Aquí están pidiendo a Yungas, ex viceministros de ADN, de Vance, de Goni, para confundir con talleres, seminarios. Si fuera el cocalero de Yungas, de chutazo, sacaría de aquí, porque no tiene ninguna moral, ninguna autoridad para estar confundiendo. Estas declaraciones del presidente Evo Morales en los Yungas han generado críticas entre parlamentarios de oficialismo y oposición. El diputado de Demócratas, Pablo Barrientos, lamentó esas declaraciones. Realmente a estas personas se les acabaron las mentiras y tienen que recurrir a la violencia. Se les acabaron las mentiras y se les acabaron realmente las propuestas. Tenemos un presidente que ofrece golpes y ofrece violencia a la población. Lo que queremos es educación para los jóvenes, lo que queremos es salud. El diputado del MAS, Edgar Romero, dijo que hay financiamiento externo para desestabilizar al gobierno y por eso las declaraciones del presidente. La derecha norteamericana y con financiamiento americano con Doria Mevía y Ortiz están en una carrera por tratar de comprar dirigentes. El presidente se refería concretamente al señor Gutiérrez, exdirigente de los cocaleros de los Yungas. Y él ha sido bien recibido por una multitudinaria concentración en los Yungas. Y obviamente es una reacción del presidente que quiere estar con la gente del campo a la que él representa. Por último, los diputados de la oposición piden al presidente deje de incentivar a la violencia por sus declaraciones. En contra de la oposición y el diputado del MAS apoya lo dicho por el mandatario del país.